Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Administración Municipal revisa las cuentas de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, para el giro de los recursos de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, porque el municipio estaba desertificado. Sobre los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para el pago de los servicios públicos del municipio de Arauca, los venía manejando la gobernación porque el municipio de Arauca se encontraba desertificado. Recordemos a la comunidad que nosotros estábamos desertificados y esa plática la manejaba la gobernación. La gobernación les canceló a EMAR los subsidios hasta el mes de diciembre. Nosotros este año, pese a que el proceso de empalme fue en marzo y abril, nosotros teníamos que incorporar esos recursos al presupuesto. Según el secretario de Hacienda Municipal de Arauca, las cuentas de EMAR están siendo revisadas por planeación. Una vez que incorporaron, nosotros están en proceso de revisión de las cuentas porque siempre se encuentran algunas diferencias entre el valor que ellos cobran y nosotros tenemos que, en procura de la legalización de las cuentas, hacer que éstas sean revisadas por personal de idóneo, como es la doctora Carmen Súa. En ese sentido, una vez nos lleguen las cuentas, se le transfiere la plata a Encerpa porque es que el convenio que existe no es entre EMAR y la alcaldía, el convenio que existe es entre EMAR y Encerpa. Nosotros le transferiríamos la plata a Encerpa para que ellos hagan el proceso correspondiente. En los próximos días, los dineros por concepto de subsidio se le girará a Encerpa. Ya estamos pronto a hacer ese giro a Encerpa. Estoy esperando ella finiquitar que la doctora Carmen nos entregue la información para proceder al mismo. Para el secretario de Planeación Municipal, el contrato es entre la empresa de aseo de Arauca, EMAR y Encerpa y no la alcaldía. El convenio no existe entre la alcaldía y EMAR, el convenio existe entre EMAR y Encerpa. Los dineros están en las arcas de la alcaldía del municipio de Arauca y en los próximos días se girarán. Sí, la platica nosotros la tenemos. Lo que pasa es que enero, febrero y marzo la gobernación no les alcanzó a girar porque ellos tenían los recursos. Entonces, mientras se hace el empalme, mientras nosotros incorporamos esos recursos que tienen que ir al consejo y eso no es tan fácil, ese trámite se ha surtido ya y ya estamos pronto a hacer el giro correspondiente. Los recursos de los subsidios fueron girados por la gobernación de Arauca al municipio capital y luego pasaron al consejo para ser incorporados al presupuesto.